Y llegas para hacerte bailar Los lujos de tiro libre De la comuna de Tumaco Y las cosas arriba, 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 arriba Ey, 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 ey Y ya es viva Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si la mando le duele, la duele También los oídos y hasta la cabeza Si la mando le duele, la duele También los oídos y hasta la cabeza Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es parrandear Como baila Toda la buena región de Chiricupa Al ritmo rico Los lujos de tiro libre Viva, 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 viva Y ya todos arriba, arriba Ey, 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 ey Ustedes nos ayudan a cantar esta noche Ay, que se escucha a Mariela Ay, amor, no sé qué tiene en tu mirada Que día a día me conquista más y más Ay, amor, cuánto daría por romper Y ese misterio que me atrapa sin querer Esa noche la vi, solusiéndome así Y el sábado tomándome un trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí, baila mi suavecito así Y yo le dije no pares, no pares que me voy acercando a ti Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Ella sabe que me controla cuando la veo bailar sola Pierdo la noción de la situación, ella me da calor Esa morena es mala, mala, me ha robado el alma Ella sabe que me controla cuando la veo bailar sola Pierdo la noción de la situación, ella me da calor Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, suave, suavecito Yo soy Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Que me doy una quinta mujer Y me llevo un soparo Ya me voy a la fiesta mujer y me llevo a mi copero blanco Todo dice mi vida muy bien cuando vengo de la esponjera Cuando salgo a la vista a bailar, las muchachas me están cepando Todas ellas quieren agarrar, estos famosos los peritos blancos Que bonito, que bonito, que bonito mi copero blanco Desde que te fuiste, desde que tan dolor, de vela se muere Ay mi corazón, desde que te fuiste, desde que tan dolor, de vela se muere Ay mi corazón, desde que te fuiste, desde que tan dolor, de vela se muere Ay mi corazón, desde que te fuiste, desde que te fuiste, desde que tan dolor, de vela se muere Ay mi corazón DJ Big Bang Y desde que te fuiste, desde que tan dolor, de vela se muere Casi te fuiste, desde que tan dolor, de vela se muere Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá conmigo Que yo te prometo ser un buen marido Suelta el guacho José, no le apretes la cabeza Suelta el guacho José y déjalo respirar Suelta el guacho José, no le apretes la cabeza Suelta el guacho José, no lo vayas a asfixiar Suelta el guacho José, no le apretes la cabeza Suelta el guacho José y déjalo respirar Suelta el guacho José, no le apretes la cabeza Suelta el guacho José, no lo vayas a asfixiar Eso, sigue la cumbia Sabor al pinto Pero mira que sabor Wipa, wipa, wipa No comos en la toalla Lo metimos al agua y empezamos a jugar Era jugo bonito, al tanto con la pata Pero vas a gritar Así no, así no, así no Papacito así no Así no, así no Así no, papacito así no Así no, así no Así no, papacito así no Así no, así no Así no, papacito así no Y esto es el éxito del jueguito Para que lo bailes y lo voces así Ay, 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 ay Y llegó el flanosa brotón De tus amigos Dejanos De rauco ¿Cómo dice Manuel? Yo tengo un amigo fraco Que baila muy sabrosón Que conquista a las mujeres Bailando nuestra canción Que ya le dicen Plaquito Contigo vamos a bailar Que con tu neneíto Loquita vamos a quedar Loquita las mujeres Miran al flaco para bailar Porque con tu neneíto Toditas van a imitar Cosita se mueve Así María se mueve Así Julieta se mueve Así Pamela se mueve Así Margarita se mueve Así Claudia se mueve Así Y toda se mueve Así, así, así Ay, como lo juegan Esa mujercita es mi amor Vaciladito, vaciladito Así, así, así Suavecito, suavecito Pero rico Y como dice el DJ Big Mac ¿Dónde está la chica Que le gusta bailar? ¿Dónde está la chica Que le gusta gozar? ¿Dónde está la chica Que le gusta bailar? ¿Dónde está la chica Que le gusta gozar? Eso Sabor al quinto Te quiero, yo te quiero Mi amor Te quiero con todo mi corazón Te quiero, yo te quiero Mi amor Te quiero con todo mi corazón Quiero tener un poco de tu amor Muchachita entregame tu corazón Quiero tener un poco de tu amor Muchachita entregame tu corazón Y vamos a bailar Y arriba la manito arriba Cariñito te quiero para mí, yo quiero entregarte mi corazón Cariñito te quiero ser feliz, yo quiero entregarte todo mi amor Así no va Quisiera subir al cielo, quisiera subir al cielo A pregunta dónde estás ¿Por qué debe que te fuiste? ¿Quiere a otro le piste? ¿También está poniendo el dolor? ¿Qué es el cuerpo y nada más? Si ibas a abandonarme ¿Por qué no me lo dijiste? Para no hacerme sufrir Mis hijos están de velo Mirando retraso y lloran Preguntamos tu marquita Yo no ayudo a qué decir ¿Por qué? ¿Por qué no regresamos al día a tu hogar? Si es lo que yo no sé Nosotros tenemos que hablar Yo te quiero mucho a mis hijos También te quiero a ti Si tú vuelves con nosotros Vamos a ser muy felices A bailar A bailar Y como dice Tu engañadora Tu engañadora vas a volver Y como dice Y como dice En un día de verano A una chica A una chica yo conocí A la chica yo conocí A la chica yo conocí A la chica yo conocí Al verano Solo una foto Solo una foto y un recuerdo Me quedaron ya Oye 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 Muchacha linda Con tus ojitos Con los cafés Eres un día más prohibido Pero olvidarte Pero olvidarte Nunca yo podré Así es Así es Así es Así es Así es A bailar Oye Oye Muchacha linda Con tus ojitos Color café Eres un día más prohibido Pero olvidarte Nunca yo podré Y desde la décima Rincón de Chile Feliz Marri Me cumbia Y a bailar A bailar Oye Muchacha linda Con tus ojitos Color café Eres Mi amor Prohibido Ven olvidarte Nunca yo podré Y desde la décima Rincón de Chile Feliz Marri Me cumbia Y a bailar A bailar DJ Big Man Eso Sabor A tinto Y a bailar Arriba 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 Nenna muchachita Vamos pa'l baile Nenna muchachita Vamos a gozar Nenna muchachita Vamos pa'l baile Nenna muchachita Vamos a gozar Vamos dos a buscar pareja Que la tarde ya va a comenzar Vamos dos a buscar pareja Que la tarde ya va a comenzar Eso es eso 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 ¡Eh! ¡Sí! Por más arregle a ver Por más alta quiero ver Por más alta quiero ver Por más alta quiero ver Sabor, sabor Sabor al pinto Báilador Dicen que yo soy un pajarito Que anda picando de flor en flor Dicen que yo soy un pajarito Que anda picando de flor en flor Quisieras el como el picaflor Para que no digan con razón Dicen que yo tengo mil amores Dicen que yo nunca cambiaré Y para todo lo picaflor A bailar, a bailar viejito Y llegaron los sabor al pinto Dicen que yo soy un pajarito Que anda picando de flor en flor Quisieras el como el picaflor Para que no digan con razón Dicen que yo tengo mil amores Dicen que yo nunca cambiaré Y ya Quisieras el como el picaflor Quisieras el como el picaflor Para que no digan con razón Dicen que yo tengo mil amores Dicen que yo nunca cambiaré Cumbiao, cumbiao Cumbiao Y bailo Y búsao ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y con la cosa que yo usamos Que se la pasa mirando a la vecindad ¡Sabor al pinto! Yo tengo una vecindad Que la noche la visitan Si cuentan sus amigos Todos la vienen a visitar En nuestro día me dijo Que si no no sea tan sabor Pensé que a mí le gusta También quisiera participar Mi vecino me está coquetando Mi vecino me está entusiasmando Mi vecino me está enamorando Mi vecino me pasa mirando Mi vecino me está coquetando Mi vecino me está entusiasmando Mi vecino me está enamorando Mi vecino me pasa mirando Me estoy enamorando De mi vecinita viejo Y báilalo Y búzalo Yo una noche me abuelo con mi mujer Por andar siempre de borracho Me cortaron todo el cariñito Me cortaron todos los besitos Ahora yo no tengo nada También me cortaron el agua Llegaron los amoratitos viejitos Con su estilo original Para bailar y gozar ¡Cumbia! ¡Eso! Música A la noche me pelé con mi mujer No sé que tengo otro querer Ya no quiere mi cariñito No quiere que le dé besito No quiere que me acerque a ella Me dice que soy un borrachito Y para ti, borrachito Baila, 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 baila ¡Eso! ¡Sabor al pinto! Y a ver, a bailar, viejito ¡Sabor al pinto! Y la puerta se arriba ¡Esa! 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 El ritmo de la cumbia, le invito a bailar El ritmo de la cumbia, le invito a gozar Esto es un nuevo ritmo que yo quiero bailar Esto es un nuevo ritmo que yo quiero gozar Yo quiero que bailes, que bailes suavecito Quiero que tú bailes con un poquitadito Quiero que bailemos juntos juntos Quiero que te muevas, te muevas suavecito ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 Yo quiero que bailes, que bailes suavecito Quiero que tú bailes con un poquitadito Quiero que bailemos juntos Quiero que te muevas, te muevas suavecito Quiero que bailes, que bailes suavecito Quiero que tú bailes con un poquitadito Quiero que bailes con un poquitadito Quiero que te muevas, te muevas suavecito ¡Eso! ¡Eso va la lluvia! ¡Sabor al pinto! ¡Eso! ¡Eso! DJ Big Man 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 DJ Big Man